40 principales ¿Cómo fue eso? En el sur de Chile, abunda Son como pájaros caribeños Abunda un pájaro que es el tucutú De pecho rojo, inflado ¿Y el ayayisito? Tiene aproximadamente como 3 crías por año Y está en peligro de extinción, al igual que el pudú Y hace este tipo de... ¡Tucutú! ¡Tucutú! Y el pájaro ayayisito También está en extinción Estamos deleitando los ornitos Esto es un avestruz Una avestruz Una avestruz Es similar al ñandú Pero el ñandú no hace así Es muy similar ¿Y cómo está? ¿Ya viste a las jirapas que hacen así? Las jirapas no tienen cuerdas vocales Por lo tanto no miten ningún sonido No pues... ¿Y cuándo comen su alimento? Con la boca Ah, bueno Pero es que eso ya... Claro Mastican Pero sí Eso pueden ser sonidos guturales Porque la guarda bucal te indica el... Su comunicación Y no tiene... ¡Ay! ¿Te pusiste en serio? Sí, po' ¡Auuh! ¡Se molestó! Lo que pasa es que a Feña Feña los... Sus progenitores son jirafas Sí, po' Así como Tarzán de los monos Feña Era un DJ Que fue abandonado en Sudáfrica Así es Y lo criaron unas jirafas Como Tarzán de los topos ¿Te acuerdas? Como Tarzán de los topos Tarzán... Y cuando llegó el Mundial Ahí aprendió a hablar y todo eso Exactamente Y ahí aprendió todas las técnicas Las técnicas de DJ Claro Que se las enseñó Juan Pablo Saez Como DJ Billy DJ Billy Que es mejor como actor Ojo Y DJ es un muy buen administrador de teatro ¿Cómo tú tienes algún problema Con que tu madre y tu padre sean jirafas? No Me cuesta un poco que la gente entienda Cuando yo... Vamos a comer Pero tú ya notabas diferencias del cuello Como por qué mis padres tienen ese cuello Y yo no... Sí, po' De hecho cuando me subían al caballito Era... Hey Mi papá me subía los hombros al caballito ¿Ya? Y ahí que hay... Claro Barrio de lo normal Claro Entonces realmente era como un caballito resbalín Yo no entendía Me confundía Oye, pero no... Tus padres fueron casados lamentablemente, ¿no? No ¿Cómo lamentablemente? Los casaron, los mataron Eran jirafas Ah, un cazador... Fueron depredados Sí, es que ese fue un malentendido en realidad ¿Pero fue un cazador furtivo o tenía tarjeta? Era un sicario ¿Y verdad que tienes las cabezas de tus padres jirafas en el ligno de tu casa? Sí, porque le hice una... Fue un canje que tuvimos con la funeraria... Ah, funeraria siempre en casa Así que hoy nuevamente... Hoy es un día de retornos De hecho la cara de mi... Le pedí al... Al tipo de la funeraria que mi mamá jirafa la hiciera con... Con cara de compasión de hijo Oye, ¿y tu mamá se limaba mucho las pezuñas? No No Se me ocupa más de las pestañas Ah, de las pestañas Sí Oye... ¿Y lo que era, jirafa o...? Jirafa pestaña Tu madre jirafa... Mi madre jirafa Con ese gigante cuello Era bastante proclive al deep throat ¿No? Sí, pero acá nunca pudo practicar bien porque... Mira, te está burlando su mamá No, no Estoy burlando de la jirafa Pero por la paralela La jirafa Por la paralela No, dijo que acá en Chile no era muy buena la práctica... No Oye, pero a ti no te salieron esas manchitas típicas de tu madre Sí, me salieron Ah, te salieron Sí, lo que pasa es que yo por eso me abrigo del cuello para arriba Ah Y esos son los ojos de... También son de jirafa De lenguado ¿De jirafa? ¿Tú no has visto las jirafas? No Los ojos son grandes Ah, ¿verdad? Tienen un... Y las pestañas también Y las pestañas Muy lindas las pestañas Por eso las pestañas de lenguado ¿Y por qué las pestañas largas, eh? ¿Por qué jirafa, por...? No, pero tiene que tener una razón de ser Sí, la jirafa lo que pasa es que cuando... Cuando se acerca el follaje Claro, para que no se pinche Para que no se pinche los ojos con alguna rama Mira, sabemos más de tu especie Que tú mismo Sí, es que es una vergüenza para las jirafas Yo no soy jirafa, yo soy hijo de jirafa Que tú naciste en un zoológico Nací en la sociedad Ignorante En la sociedad Ah Oye, eh... Weón, pongámonos en serio ¿No puede ser, weón, este nivel? Que nos vamos para allá No, no puede ser De la nada Weón, y podríamos estar así Weón, Oscar, lee acá Lee, por favor ¿En qué lugar de la pauta hay... A ver... Dice jirafa ¿En qué parte, weón? ¿En qué parte? Eh... En ninguna ¿En ninguna? En ninguna Y caché que podríamos estar dos horas así No, yo creo que más Igual Le damos la bienvenida a todos nuestros auditores Oye, ¿por qué tan seren esa cuestión? Cambia a Mega porque en Mega es el festival... Ya empiezan las pechugas El festival del escote Los Pechos Los Pechos Los Pechos TV Oye, la bienvenida a todos... ¿A Trovol? ¿Por qué? Sí Bueno, a todos nuestros fieles auditores Claro Que hacen que este programa esté siendo líder de Sintonía y creciendo día a día Día a día Lo más importante es que hoy vuelve un nuevo auspiciador No No vamos a mencionar nada porque hemos llegado a un acuerdo Y es sorpresa Ha habido una reconciliación y en breve van a saber de este auspiciador que tantas alegrías nos dio Sí Me parece muy bien Así es Es un reencuentro esperado Entre... No digas nada Dos partes Que se amaron mucho Pero una... Hubo un distanciamiento Hubo un distanciamiento Se enojaron Malo entendidos Se molestaron Nos llevamos al conocimiento público Y llegaron y cerraron el único portón que existe Nos cerraron el portón en la cara Lo agarraron con cáñamo Caminaron 40 kilómetros hacia adentro Y después se dieron cuenta que tenían que salir Y se perdieron en la bruma Se volvieron Se perdieron en la bruma Pero bueno, se acerca el estreno de Jurassic Park Y bueno, ya todos saben a qué portón nos referimos Así es Pero vamos a hablarlo un poquito más adelante Oye, eh... Oye, oye, quiero mandar el saludo A Temuco No, no, no A Temuco No, no, no vengas acá Quiero mandar saludo a Temuco Está burlado a Temuco Bajo el agua ahora Mira Hoy día hay un loco haciendo... Compre en un yate Esquia acuático A ver, hay un loco haciendo esquia acuático Así es Estaba un tipo haciendo esquia acuático en las calles de Temuco Algún kayak Algunos se molestaron Porque consideraron que estaba festinando Con algo que va para tragedia Porque van a llover mucho más ¿Tu mamá está bien? ¿Eh? ¿Tu mamá está bien? Sí, mi madre está bien ¿Puedo salir de la casa? Porque estaban todas asignadas Vivieron en un departamento con el piso 13 Ah, no Que flota tu mamá cuando sale a la calle Levita Bueno, yo le mandé un bote inflable Ah, sí Sí, que yo usaba un scout De esa época, eh Un bote inflable con forma de mujer Bueno Ahora, mi madre está sola actualmente Por lo tanto puede, quizás, incursionar No, no ¿Qué dije? ¿Qué dijo? Dijo que mi mamá iba a hacer tijerita con una muñeca inflable Bueno Cero respeto Ah, no puede No puede hacer tijerita porque se rompe Cero respeto con la muñeca inflable Es un bote Ah, un bote Si va a hacer tijerita Oye, a pesar de todo el agua que ha caído en los últimos días Las lluvias no van a parar En el sur de nuestro país Así es, así dicen Así informó la dirección meteorológica de Chile Eh, y se espera que las precipitaciones Eh, ¿precipita? ¿Y eso cae del cielo también? Está Es dividir ¿Y eso cae del cielo? Eso también cae del cielo Lo que quería decir era Precipitaciones 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 Sí Se van a extender al menos hasta el próximo lunes Oh, les queda para rato Es que cuando llueven en el sur ¡Arránqueme! Palabra de sureño ¡Arránqueme! Sí, oye, y... Pero por lo menos ya el humo se disipó Eh... Ahora, claro, el hija Pero ahora... Manden baldes para sacar el agua Pero ahora sí que la lluvia La leña va a estar húmeda Así que te encargo la próxima semana El humo que va a haber en Temuco Así que... Nada Una de dos ¿O lo ven? ¿Y si se cambian de ciudad? Si se cambian Claro, corren todo para allá Claro No, y a partir del... Springfield A partir del jueves Se espera un nuevo sistema frontal Así que se van a ir al reverendo carajo Lo estamos anunciando Ya, amigos de Temuco Eh... ¿Cómo lo anunciamos? Pero con más tino ¿Y esperemos a...? Con más tino Con más tino, sí ¿Están pasando una desgracia? No, todavía ¿Aún no? Pues sí Yo... No, además hay gente que hay inundada Están asustados Hay gente que debe estar inundada Con más tino, hombre Ojalá, ojalá que... No ocurra lo que en Copiapó Que la autoridad actuando tarde A destiempo, por supuesto Quedó la... La cagada más uno ¿Sabes qué? Se me había ocurrido hacer un bingo A beneficio de Temuco Pero no se va a poder No va a poder, amigo No va a poder, amigo Pero, y si vamos con todos los requisitos Donde la presidenta ¿Tú crees que no...? Sí, porque bueno Tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo Para estar con ese tipo de temas No tiene ni una tabla Yo sabés que... Discrepo con tu... Con tu... Con tu idea Porque yo creo que La presidenta debe tener tiempo Oye... Para prestarse Para decir Ya, yo doy el victo bueno Si van los bingos o no Yo creo que tiene tiempo Yo creo que no Bueno, durante el programa Hagamos el... Creemos Pero hay que... Yo creo que tiene que tener un resquicio legal eso ¿Tú crees abogado? Amigo, yo no soy abogado Yo no terminé mi carrera ¿Quién nos puede ayudar? Oye, si hay algún... Alguien de Temuco Que se identifique y nos llame Para que nos cuente cómo está la situación ahí Que se identifique como... Se han visto a mi madre flotando en alguna de las calles ¿Se han visto una... Una muñeca inflable dando vueltas por el... No, la mamá del... Dijo que el bote era como una... Sí, pues mi madre va sobre una muñeca inflable Ah, sí, eso sí Desnuda Y sorprendida La muñeca inflable viene desnuda Desnuda y sorprendida ¿O pensaste que mi madre iba desnuda? Sí Mira tu mente Eso es un respeto ¿Viste? Pero eso es mejor Y usted tampoco tiene respeto con mi madre Bueno, entonces Se saca colación Va a seguir lloviendo ¿Qué debería hacer la gente en el sur? Abrir el paraguas Amigo, ya es... No sirven los paraguas Está lloviendo demasiado Rezar, yo creo Puede ser ¿O qué opinas, Feña? O cambiarse de ciudad Es que ¿Qué hacer con respecto a qué? No sé, ¿Qué medida deberían tomar? Quedarse en la casa Pero ya hay casas inundadas Mira, pues si se quedan todos en la casa Esa ciudad no produce Y si no produce Va a ser un lastre Para el país Bueno, Temuco es la tercera ciudad ¿La tercera región? No, weón No te refieras así a mi ciudad natal Es la tercera región con mayor desempleo en Chile Y hasta hace dos años atrás Era la tercera región más pobre de Chile Puta la weá Y arrancaste, menos mal Chequifo La contienda es desigual, amigos temucenses Vamos con todo Vamos Vamos a salir de cebollo Arriba Yo les digo a todos los amigos de Temuco Que hay un negocio muy bueno Que comprar jabalí Y después venderlos ¡Pero venderlos! No comérselos Oye, bueno Hay un par de jóvenes Que hicieron un esquí acuático En las calles de Temuco Aprovechando el agua ¿Te parece bien? ¿Crees que están festinando con eso? No Me parece irresponsable ¿Pero quién es responsable? Estaba a alturas del partido En la calle Pero mira Yo, por ejemplo Cuando yo vivía en Temuco Y yo vivía de esta manera En la calle Donde yo vivía Se formaba como una especie de riastuelo ¿Ya? Entonces yo lo que hacía con mis amigos Era salir Y tomábamos como una especie de botecitos Unos botes de madera que teníamos ¿Ya? Y jugábamos Jugábamos con los botes Probablemente si hubiera tenido más dinero Yo hubiera tenido una lancha y unos esquí Hubiese hecho esquí acuático Yo además lo hubiese hecho Exactamente Pero oye, mira Por ejemplo, en el sector oriente de la capital Cuando nieva Nieve Cuando cae nieve Los niños salen a jugar Entonces, ¿por qué es tan raro Que si en Temuco Llovió tanto Un tipo sale Y creen que es como una burla? No puede ser Ahora, si es irresponsable Porque evidentemente esa calle Porque, bueno No te voy a poner así Esquí acuático En una calle Que no está hecho para eso O sea, hay grifos Hay postes Hay cables O sea, lo más probable es que te mates Bueno, pero Es que ya eso va Independientemente de él Exactamente, sí Va dentro de su libertad Claro ¿Cómo vas a estar juzgando tú Que estás encerrado En tu casa? Ay, mira Qué ridículo Porque a ti no te da Para hacer eso Me parece que en ese caso La atención siempre se desvía A otro foco Que yo creo que no es el importante Pasa con respecto a muchas cosas Pasa con respecto a muchas cosas Ponte tú, no sé Si es que efectivamente Lo que le están poniendo en la palestra Es que genera Una inconsciencia de parte del loco O genera, no sé Una molestia Porque él está básicamente Burlándose de la gente Que está negada Me parece que finalmente Es encontrar El problema donde no lo es El problema es que la gente Se anega ¿Cachai? Ese es el problema Ya, Edo Saca el kayak Pero también Edo, saca el kayak ¿Ah? Saca el kayak Lo tengo en Pucón Puta En mi cabaña Pero te iba a grabar justo ¿Ah? Te iba a grabar Pero tengo mi moto de cuatro ruedas No, pero el chiste es que Que sea Acuática la cosa, hombre Pero si yo puedo ir Mira Tenemos unos guatazos Ya, yo te grabo Hagamos playita Claro Pero tírate un guatazo Cerca del cable pelado Que está ahí Suicida Amigo, usted que hacía Cuando llovía mucho Yo estaba en mi casa Y mi madre Arropaba Arropaba Sopalpillas Arropaditos Sopalpillas Estaba en tu cama Acostado Arropaditos Viendo monitos Y de hecho Yo no iba al colegio Cuando llovía Sopalpillera tu madre Tortillas no ¿Por qué? Porque si sabe La tortillera No, no, no Solamente Sopalpillas Quizás tu mamá La tortillera ¿Le gustaba? ¿Qué tiene? Basta con mi madre Solo la sopaipa A eso me refiero La maldad No Amigo, en la frente La maldad Solo la sopaipa Amigo, estoy hablando de verdad No, no, no Solo la sopaipilla No, porque la compraba hecha Compraba hecha Las tortillas ¿Era tortillera, ves? No, no, no No, 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 no No hay ningún tipo de respeto Cero respeto Bueno, yo si pudiera hacer esquí acuático por las calles de Mitemuco lo haría también Sí, lo haría No, hombre, ¿por qué en unas vecinas ahí no lucharon en barro? ¿Cuánto es tu? Sexista Mira el tiro, ¿ah? ¿Por qué? O vecino en barro Gay Gay Claro Mira, de sexista pasaste homosexual Inmediatamente En 30 segundos Sin concurso ni sorteo Fue menos de 30 segundos Claro Pero hay que aprovechar, hombre ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está lloviendo, no van a salir Qué fome Ah, como si ya siempre andaban peleando en el barro, güey Ya así como Ah, pero está lloviendo, aprovechamos que es gratis Bueno, pero si ya pelean siempre Cosa que ahora se van a apagar los focos, ¿no? Yo creo que deberían hacer un arca En... Oh, qué buena sería Deberían aprovechar y hacer un... Un arca Tú... Entrarías a un arca No, porque no hay otro como yo Pero si te invitan ¿Cómo que no? Esa es la foto que mandé a través de la mina Holandesa, ¿te acordáis? La mandé al grupo de WhatsApp Ah, verdad Pero era igual tuyo Ah, tipo Pero por ejemplo Si en Temuco se hiciera un arca Ya Y ponen a un animal de cada especie O una pareja de cada especie Ya, viste Ya Y te invitan Oh, escúchame Tú te sentirías ofendido Te sentirías ofendido Diciendo Ey, yo no soy Yo soy un ser humano No soy un animal O Te sentirías a gusto Y entrarías Con una mujer Honrado Que padezca tu mismo mal Mira, yo entraría solamente Si hay un estacionamiento Para discapacitar Si hay un lugar Para ti Claro, para dejar mi caballo Exactamente Mira No ando en caballo Pero entrarías en un arca de Temuco Si tengo que salvar la vida Así Mira, a pesar de que estás burlado de Temuco Durante todo este tiempo Pero una cosa es burlar Mira, y si solamente Y otra es salvar el pellejo Y si está todo Temuco Y si está todo el país inundado Y solamente Temuco es el único lugar que se salva Y para salvar la vida hay que irse a vivir a Temuco Y son solamente contras Y tú tenés la posibilidad de ir Pero Tenés que entrar En pelota Oscarito Pero mira Si no No te salváis Este muco hueón Oye, Diego López Cartes En Twitter tiene razón Yo en mi niñez En los días que Cuando ya llovía mucho Y realmente no se podía salir Yo practicaba mis imitaciones De rodadores chilenos En mi pieza Pieza que compartía con mi hermana en ese tiempo Ya que la casa era pequeña ¿Y tu hermano? No, mi hermano no nacía todavía Podría ir practicar una chinchilla En esquí, acuático Voy a practicar Bajo la lluvia torrencial ¿Sí? Está bueno Y a un gran Pregunta Bueno, si tengo que salvar la vida Entraría desnudo a Temuco Oye, le mandamos saludos a toda la gente de Temuco Ánimo Le mandamos un enorque ¿Pueden llamarnos? Bueno, no solo a Temuco ¿Cómo está el hueón? Está que hueón No sé A los hombres ranas de Temuco Oscar Ya hueón ¿Qué? Vamos a tener problemas Después nos van a desnudar Mira, nos está llevando de las seis Mira ¿Y qué? ¿Seis de Temuco? A ver, a ver ¿En serio? Oh, no, ya no Ah, no Se arrepintió Bueno Y nosotros vamos a mandarles alegría Eso es lo que podemos hacer Sí Y un bingo Un boomerang Vamos con un tema para... Van a sacar un... Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Bien, eso queríamos... Porque no sabemos lo que sigue en la canción Yo no la sé Oye, pero... ¿Sabes que siempre cantamos hasta la mitad? Sí No, ni siquiera hasta la mitad No sabemos las letras Son como un bullitzer de intros Oye, y si un día hacemos karaoke Pero... Hacemos karaoke Damos el nombre de la canción Y nuestra gente Que llame al programa Canta la canción Oye, qué buena idea tuviste, hueón Nada de meter la cabeza al water Sí Pero ocupado o limpio Mira, cabro, llegué a... Mira, hay un derrame cerebral Camilo Galvez dice Cabro, llegué a Victoria Y no encuentro la radio Mira cuando es ordenado Amigo, buscala Búscala debajo de la cama, hueón En los bolsillos estará Oye, vamos con la editorial Oye, a tu mamá que te busque en la radio Pero, ¿por qué meter a la mamá? ¿Qué tiene que ver a la mamá? La mamá siempre ordenada La mamá siempre encuentra las cosas No, hay mamás que no Como me dijo el de Dura Una mamada Hay mamás que no Solo ordenada Ya, pero... Hay mamás que son al lote Hay mamás que son bien rápidas Y dejan todo sucio Pongámonos serios Oye, tremenda noticia ¿Qué pasó? Bueno Todos tenemos problemas de voz De la gónada A estas alturas de las manzanas ¿Por qué? Bueno, ayer en la tarde Estaba pensando ¿Por qué hablamos que había una persona Que tenía una gónada en la garganta? Un testículo ¿A ti se te va a dar? ¿Vos dijiste que tenía? ¿Pero por qué? ¿De qué estábamos hablando? Porque tu mente Purula ¿De qué estábamos hablando? Purula, weón Purula Las gónadas Purula es que salga puf Purula, de pulular No, que él tiene Ya ¿A dónde va? Este lo bueno pierde nunca ¿Pero por qué hablábamos? ¿De qué? O sea, ¿cuál fue el tema que detonó? Que en mi mente, weón Yo pensaba en alguien que tenía Un testículo en la garganta ¿Por qué estábamos hablando así? No, era de una mujer Una mujer Porque yo hice El humanamente hablando Ya ni siquiera Sabemos el origen de la estupidez Mira, abre Abre el teléfono Y alguien va a decir Lo que hicimos ayer Claro A ver por Twitter también Porque ayer fue como El programa del recuerdo Todos se acordaban De los programas Desde el primero Nadie habló del programa Desde ayer Oye Oscar Hace rato Mencionaste Que no íbamos a poder Hacer bingos Sí pues Así es Pero no íbamos a poder Entonces vamos a hablar de aquello ¿Vamos con la editorial? Yo creo que sí Vamos con la editorial Hay mucha gente en Twitter Preguntando por la editorial Sí Digo, oye, 15 minutos Y todavía no hay editorial ¿Eh, Docarobe? Vamos Bueno, el día de ayer Nos enteramos de una noticia Absolutamente relevante La Contraloría General De la República Se puso los pantalones por fin Y prohibió Una peligrosa práctica En las municipalidades Que lleva décadas Sin control alguno Prohibió con toda la fuerza De la ley La realización Y la entrega de apoyo A bingos Y actividades de beneficencia Esas que suelen hacer Los centros de vecinos Ello debido a que Actuaban al margen De la legalidad Por imbécil que suene Efectivamente Prohibieron una práctica Que no le causaba mal a nadie Y ahora los municipios No podrán apoyar La realización De De tómbolas Para la típica Señora Juanita Que tiene que hacerse Alguna quimio O alguna persona Que necesita La ayuda económica O, no sé Para pagar La última cuota Del dividendo ¿Por qué? ¿Qué? No, no puede hacerlo No, por ahora ¿Asustaste, güey? ¿Te asustó? Yo pensé que Nadal Había perdido un punto Bien hecho Bien hecho Contraloría No más juego de azar Ni mujerzuelas En nuestro municipio Sí Bien Un aplauso para nuestra Contraloría De todos sus organismos Incluyendo a los municipios Pero el asunto Es que en un contexto Donde está la cagada En las relaciones Entre élites económicas Y genuflexos Estamentos políticos No deja de ser curioso Que en su intervención legal Más escuchada En los últimos Diez meses Nos caguemos de risa Así es Y no de orgullo Ni confianza Esa sensación No deja de recordar Cuando el director Del servicio de impuesto interno El año pasado Afirmó en la segunda Que comenzarían a fiscalizar Las quermeses de colegio Para evitar actos De ilusión Y evasión de impuestos Porque claro Es sabido Que las quermeses Y bingos De colegios y municipios Lavan dinero Con esas platas Y abren cuentas En bancos De Islas Vírgenes Y si sacamos cuentas Tal vez esas platas No fiscalizadas En quermeses Completadas bailables Y rifas Hubieran servido Para financiar La educación gratuita Y de calidad tan buscada Y que hasta ahora El ministerio de Hacienda Se rompe la cabeza Por cómo lograr financiar Después de una Penca reforma tributaria Y es que el asunto Es que por muy ajustada A sus funciones Que esté esta prohibición Asombra lo miserable E insustancial De ella Eso nos puede sugerir Dos cosas O que la Contraloría General De la República Se inhibe De acusar Y fiscalizar Cosas más grandes Que un bingo Así es O bien Que en realidad No tiene suficientes potestades Para fiscalizar Lo que en el país Realmente importa Cualquier abogado Especialista En derecho administrativo Dirá con todas sus letras Que la Contraloría Tiene muchas causales Para eximirse De dictaminar Y con toda La naturalidad Y legitimidad Del caso Pero por sobre todo Uno puede darse cuenta Leyendo el informe De la Comisión Engels De Providad y Transparencia Que efectivamente Es impotente Es impotente Es que me acordé Es impotente Cuando fuiste al baño Para pronunciarse En cuestiones relevantes Aun cuando su tarea Es fiscalizar Los datos contables De la utilización De platas públicas Y sabemos Que en los municipios Pero también En las platas públicas Que ocupan Nuestros honorables parlamentarios Hay mucho tejemaneje Y arreglín Que pasa impune Porque la Contraloría No tiene ni la capacidad Ni las atribuciones De investigar Fiscalizar Y perseguir Amigos Así de irrisible Es este hecho Que muestra efectivamente En una escala menor La necesidad De que el gobierno de turno Haga algo De lo que no Nos han encargado Digamos Los otros gobiernos De democracia ¿Y por qué hoy? Y no ayer Porque es hoy Y no antes Que la población Repudia estos destapes Y se moviliza Paralizando colegios Cajeros bancarios Empresas telefónicas Empresas De universidades Para decir Que Los hueones que ganan sueldos Reguleques Hagan la pega Que tengan que hacer Claro Se acabaron los bingos Par de patos No hay Aquí comienza Carabinero Ya partimos Pero partimos hace poco Sí Oye Tremendo tema Tremendo tema Quiero hacer un Un paréntesis No Ok Vamos a seguir Porque estábamos Cuando apareció eso De la gola Es porque estábamos hablando De The Voice Y las historias tristes ¿De qué? De The Voice Ah The Voice ¿Verdad? Yo me acordé Emilio Díaz No ayudó Sí Estábamos hablando De The Voice Con las historias tristes De los participantes Y yo mencioné Al artista O sea Al participante este Que su historia triste Era que le había Crecido una gona Exactamente Precisamente Cercana A las cuerdas vocales Pero El ave María Le salía maravilloso El cuello peludo Le salía en el colegio A Angelical Le salía el ave María Oye Ya se prohíben los bingos Así de corta Par de hachas Par de jotas Oye ¿Y saben cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió? Bueno esto es un Esto es un dictamen En realidad De la Contraloría Ya Eh Porque Se supone que están Los bingos están prohibidos Por ley O sea Es una actividad de azar Así es Están regulados básicamente Claro Lo debería regir La misma ley Que para los casinos Siempre fue Fuera de la ley Por la ley Estaba prohibido Hacer juegos de azar En el país Claro Esto Mira La Contraloría Emitió esto el 22 de abril Ya Igual fue hace ya rato Y fue emitido en respuesta A una solicitud Que efectuó La Municipalidad del Quisco Entonces la Municipalidad del Quisco Lo que hace es preguntar Si pueden Tienen la capacidad De ellos O la potestad De autorizar La celebración De bingos Con fines benéficos Y La Contraloría Le dice No No se encuentran Facultados para organizar O autorizar bingos Aunque sea con fines benéficos ¿Por qué? Porque hay una ley Que establece que los juegos de azar No están permitidos Por lo tanto Una institución Administrativa No puede fomentar Solo la presi El tema de los juegos de azar Solo la presi puede dar autorización Entonces si quieren ayudar A una persona que se tiene que operar Y todo eso Van a tener que No por bingos Solamente la completada Pero y si juegan lota No La completada también Está prohibida ¿Por qué? Porque tú no entregas boletas Tú no das boletas Y no No pagas impuestos Ah o sea Poder ayudar a los demás No se puede Así de frente O sea Se puede Solo que ahora Hay que pedir permiso La autorización Solo la puede dar La presidenta de la República Señora presidenta Por cierto Dígame Sabe que ha llegado A ti te sale mejor Sigo Señora presidenta Sí dígame Por cierto ¿Cómo está? Muy bien Por cierto Hace mucho frío No creo que esté muy bien Con un 66% de desaprobación Sí pero Ya vamos a subir Por cierto Por cierto Puedo hacer un bingo Lo que pasa es que tengo un amigo Que tiene una gónada en el cuello En su garganta Y pelos Y pelos Pero ¿y lo sabe la intendencia? Es que lo que pasa es que usted Tiene que autorizar ahora Pero es que no me ha llegado Papel alguno Por cierto Pero acá le estoy Yo le mandé un correo ¿Y cómo voy yo aquí? Ajá ¿Cómo voy yo aquí? No la Es para Es para mi amigo No es para usted el dinero Pero ¿Y puedo cantar aunque sea un par de números? ¿Qué va a cantar? Un par de números Ok Porque usted quiere figurar Un poquito Para poder subir en la encuesta Por cierto Y pone cara de presidenta Y de compungido ¿Qué pasó? ¿Quién me muestra? Nos vamos a una pausa comercial chiquillos Pero estamos en pleno tema ¿Cómo nos vamos a ir? Bueno dejémoslo planteado Para la vuelta de comerciales ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este dictamen de la Contraloría? Es una Es una estupidez Puede ser porque Es una de las pocas instancias Donde la sociedad civil Se agrupa Cuando se organiza Para ayudar a alguien Claro Con fines benéficos Y con fines No debería estar La Contraloría preocupada Y con el fin De no hacer boletas Yo estoy de acuerdo ¿Tú estás de acuerdo Con que se volvían los bingos? No Tú siempre Fuera el tiesto Siempre ¿Estás de acuerdo Con que se volvían los bingos? Yo estoy de acuerdo Atornillando al revés Después nos cuentas por qué ¿Qué tengo que leer? ¿Esto de las grandes fiestas Necesitan un gran sistema de sonido? ¿O pierde el control de tu cuerpo Con la nueva serie de Audio GT? De Sony Hasta el más tímido Bailará con sus potentes bajos Ilumina tu fiesta Con Party Light Y toma el control de ella Descargando la aplicación Song Pal Y Festival Encuéntralo en tiendas Sony Store Falabella Y ABCDIN So taking clarity Be moved Sony Hoy en Chihuayante Llueve Que se raja el cielo Manda Daniel Palma Que se raja el cielo Que fea expresión Se raja el cielo No se habla así No se puede decir nada Que tenga que ver con raja Ni con Dios Nada Cielo Y el cielo es el hogar del señor Que se raja el cielo ¿Cómo se le ocurre decir eso? Ante una audiencia católica Un país mayoritariamente católico Estamos en el apocalipsis Se raja el cielo Yo ya veo a los caballos Eso es como decir Que se raja a Dios Ya veo a los caballos Y si tú no se raja No No se raja a Dios Nadie No Oye Si no quieren llamar 2-2-3-8-1-20-50 Ya si ya se saben El teléfono de memoria 2-2-3-8-1-20-50 Y en el Twitter Arroba40chilooficial Espera ¿No está mal aire weón? Si Es que bajó la música Ya pero que tiene Esperamos sus comentarios Es que acá apenas Estás juegándonos Está mal aire Está mal aire Ya Ahora me voy a ir a comer ¿Aló? Está mal aire Cuarenta principales Ural Cercana a Caragüe Que bueno Ya se ha caracterizado Por la primera guerra civil En la cancha de fútbol Si tuvimos Algunas discrepancias Con las autoridades De Trovolwe Especialmente con Don Juan Que es El Es como Es como El niño Es el nochero Juan Trovolwe Juan Trovolwe Y también tuvimos Algunos problemas Con los habitantes Que no entendieron Esta dinámica Digamos De llevar a Trovolwe A lo máximo Del ranking Que nos querían quemar De turismo Así es Nos querían quemar No de hecho Se quemaron algunas muñecos Con nuestras caras Así Así lo pueden corroborar En Wikipedia Si ustedes leen Wikipedia En la historia de Trovolwe Está Pongámonos serios No solo pongámonos serios También está El Leighton Mira El Leighton Es impresionante Lo que hemos logrado Con esta Leighton No hay metro Así que no va a poder matar Pueden leer el párrafo De Wikipedia Según Wikipedia Dice Trovolwe Depende Administrativamente De Caragüe A nivel nacional Es conocida Por ser la ciudad Insigne Del programa radial Pongámonos serios De 40 principales Y también por ser La ciudad natal Del Leighton Mira Mira que bonito Que maravilloso Yo no tenía ni idea Que el Leighton había nacido Pero deberían haber colocado Ahí también Que tu mamá Iba a comprar frutillas Claro Trovolwe también Es conocido por Por la calidad De sus frutillas Que son exquisitas Y por su pastel De choclo De choclo Con moras Sin choclo Con moras Sin frutillas Claro Sin frutillas Es un pastel muy raro Se llama pastel de choclo Que se hace Sin choclo Bueno Ausencia completa de choclo Nada Nada Solo se hace con moras No era pastel de No Era pastel de choclo Con moras No No había choclo ahí Por eso Si era un pastel de choclo No pero no se llamaba Pastel de choclo Se llamaba pastel de frutillas Que no llevaba frutillas Parece que era al revés Parece que Mira No era un pastel de choclo Y frutillas Exactamente Que no llevaba Ni choclo Ni frutillas Que llevaba arándanos Cualquier persona de Trovolwe Puede Corroborar Corroborar esta información Bueno pero estábamos hablando De los bingos La prohibición De la Contraloría Hace las municipalidades De autorizar los bingos Así es Así es Yo dije que estaba de acuerdo ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Por qué estás de acuerdo Feña Salinas? Porque a mí me parece A mí me parece oye Que aquí nos está viendo el tema de fondo ¿Ya? Y el tema de fondo tiene que ver Si ustedes se recuerdan Siempre llegamos de vuelta básicamente a lo mismo Que tiene que ver con respecto a todos los temas Que hemos conversado en este programa De que por qué la ciudadanía tiene que hacer cosas Que el Estado es el que debe proporcionar ¿Ya? En este caso La gente que dice Ya pero no lo van a hacer los bingos Porque tenemos que ayudar a la señora Que tiene no sé Leucemia por decirte algo Claro Bueno la señora leucemia El Estado tiene que ayudar Se llama leucemia ella La señora leucemia ¿Su nombre es leucemia? Sí Ella debe ir Mira que nombre más hombre me ha dado Que nombre más de permiso Oye yo Hola ¿Cómo estás? Yo soy Sida Hola Tuberculosis Te veo un poco Te veo un poco pálido Oye ¿Y por qué esa cara con orrea? Es que el fin de semana No sé lo que dice ¿Cómo te va? Sí, Filipe ¿Sigues la misma? No Para de invitar a Chancro Siempre Siempre con ese olor Oye Cabro 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 Llegó Llegó hemorroide Hermano te quemaste la cara Inveseable Hemorroide Hemorroide Siempre lo mismo Bueno Entonces Recapitulando Ya Por lo tanto La señora Con Glaucoma Ya Ah cambió Con glaucoma No debería esperar a que Los amigos le hagan un bingo Para poder atenderse Y para que su enfermedad Se solucione ¿Cachai? Debería el Estado Estar ahí disponible Y cubrir todas las necesidades Que esa paciencia Pero ¿Por qué no sabe A vivir a Cuba mejor? Si quiere depender Del gobierno No, pero escúchame Trabaja Yo creo Mira Mira Me miré con odio Yo creo que Tiene razón en cierto punto Es verdad Ese es el fondo Yo estoy hablando del fondo El fondo del asunto Es que Ahora perdón Ahora el tema más social del bingo Me parece una payasada Porque básicamente es una morada Independiente de que el Estado Se encargue de ciertas enfermedades O que nos dé todos los beneficios Que nosotros necesitemos Yo creo que también hay una libertad ciudadana Por supuesto De ayudar Por supuesto Y esa libertad Deberíamos poderla ejercer Con la misma libertad ¿Está bien? Y otra vez están cuartando la libertad De poder ayudar a la gente ¿Por qué? Bueno, piensa que Es que esa ayuda siempre se enmarca En formatos que son Sí, pero O sea, tú En el fondo la gente está subsidiando Lo que el Estado debería hacer Siempre son formatos de ayudemos Porque falta Que es real Que es real ¿Cachai? Sí, pero lo que pasa es que Siempre ¿Dónde la gente que está Con ese tipo de enfermedades ¿Dónde tiene que ir? A clínicas Porque Es que es el hospitalismo Públicos Ese es el problema No hay solución Ese es el problema Que la solución no está En hacer el bingo Sí, esa es una solución momentánea Y quizás mucha gente Le ayude y le solucione el problema Pero el problema Es que la salud en Chile Es privatizada Ese es el problema Sí, porque hay gente Hay gente que depende Precisamente de ese tipo de actividades De que la sociedad civil Se organice En pos de la solidaridad De la caridad Así es Debido a la indiferencia del Estado Ahora, si tú me preguntas No hay problemas particulares Legalmente Es correcto hacer un bingo Debe pagar impuestos Por ejemplo Una completada en el colegio Sí, lo más probable es que lo sea Legalmente No lo sé ¿Cachai? Parece que sí Y en el tema de salud Es lo mismo ¿Es legal hacer un juego de azar Sin tener los permisos? No, no es legal hacerlo Por lo tanto Tampoco es legal hacerlo Lo que pasa es que se permite Por esta hueá media paternalista Que tiene la sociedad chilena De que hay que ayudar Porque como la salud Está privatizada Por lo tanto Ya la gente no se puede atender Como se merece Hay que ayudar Porque la gente Porque la gente Con discapacidad Tiene que esperar la Teletón Porque el estadio El Estado no se hace cargo De la hueá Entonces Hay que ayudar Lo que hablamos Por tema de la Inundación en el norte Que con nuestra caridad Estábamos subsidiando Lo que precisamente Tiene que ser un rol del Estado Exacto Ya, pero Pero más allá de eso Ya, ahí nos fuimos la ola Sí No, pero más allá de eso Creo que es una libertad Que no se puede cortar No se debe cortar Por las libertades No se deben cortar Claro De ningún tipo Ahora Yo creo que Yo creo que igual No debería O sea, debería pagar Como si es Juego de azar Debería pagar un porcentaje Pero menor Cuando se hacen Nada, hueón Es un bimbo Es un bimbo Lo que pasa es que no No vamos a poder hacer Eso Legalmente Bueno, siguiendo esta Siguiendo esta línea También la Contraloría Prohibió Las tallarinatas Que deben ser autorizadas Por la Embajada de Italia Prohibió acuerdo Con la Presidenta De la República ¿Ok? En una entrevista Personal Del beneficiado Con Con el Ministro del Interior Imagínate Don Luigi Don Luigi Lo que pasa es que al final Una Algo normal O sea Una organización De la asociación Se ve Se ve mermada Por esta burocracia Así es Don Luigi Don Luigi ¿Qué pasa? Mi amigo No vamos a poder Dar toda la tallarinata Que teníamos Porque la están prohibiendo Prohibieron la tallarinata Y we Que hijo de puta Es que los italianos Son bien Son bien Ya hacemos con esta salsa Metas a la laranja Y la albóndiga ¿Qué hago con ella? También Ponerle la cola al burro Va a tener que estar Autorizado por el SAC Si vos Y por Fabricio No En los cumpleaños Le ponían la cola a él Solo nos quedaría Oye pero Vamos a estar La nueva Cuba Y también Vamos a estar todos Hablando así chicos Con Chalevale Oye y también La silla musical Va a estar prohibida Mientras no se paguen Los derechos De las canciones Utilizadas A la SCD Ah mira Mira Si esto Vamos a legalizar todo De una manera Estupia Va a tener que pagar Por siempre Bueno si po Es real eso En realidad Nosotros A los DJs Nos cobran Por tocar música En fiestas ¿De verdad? El derecho de autor Si po Pero fobic Tenemos que pagar mensual Para poder tocar música ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Cuánto? ¿Son como 30 lucas mensuales? 30 lucas Más o menos Cada chapo Por tocar a Madonna ¿Maradona? ¿En qué tiene que ver Maradona? Por tocar así No sé Snoop Dog Bueno es que tiene más plata Que Esto es plata Así que por último La gente que haga Dormir a las guaguas Con música de guaguas ¿Tienen que pagar también? Si pues A mazapán Tiene que pagarle El derecho Obvio Ahora la historia Una cuncuna amarilla Debajo de un hongo vivía Y ahí en medio De la rama Tenía fundida la caja Una cuncuna amarilla Se juntaba con el hongo Una cuncuna No No Pero Pero Mira lo que dijo ¿Qué dijo? No dije nada Me retracto ¿Por qué canta Buena cuncuna? No tengo idea ¿Por qué cantamos? Si se puede Yo me uní Como que sentí una necesidad imperiosa de unirme Al cántico ese Sin saber por qué lo estaban contando Yo estaba leyendo otra hueá acá Escuché con cuncuna amarilla Y vamos Y ahí la bruna de la cama Se juntaba con palacio malo Oye que terrible Verdad Me retracto nuevamente Era una gran canción Era una gran canción Hasta que la degeneró Por ejemplo si tú vas a hacer de DJ Algún jardín infantil Tienes que pagar derechos por esa canción De la cuncuna Debería Deberías ¿De verdad? Pero tú pagas tu derecho Estás al día Sí Mira Oye ¿Te duele pagar eso? Mucho ¿O tú crees que es correcto? No duele O sea tienes que pagar Pero es correcto ¿no? Porque son las canciones Debo hacerlo Sí pues la pena de los músicos Porque acá en Chile Los músicos no se les pagan Pero tú tienes que pagar 30 mil pesos mensuales Sí Y si no lo tocas en ese mes Independiente de cuánto trabajes Independiente de cuánto trabajes No pues debería ser más Debería ser más Sí Usted la está cantando Usted toca a todos lados amigo No 30 lucas está bien ¿Está bien? Sí porque un DJ promedio Y el tátil le pone las piensas No Sí pues normal No pues si Fue la Calvin Harris Más que una cagada 30 lucas Oye pero ¿Uno hace el contrato anual? O vasca 6 meses ¿Cómo es el tema Toti? Tú tienes que pagar por internet Y ahí viene 2 meses Te va atrasando A ver Sin hablar Con puras mímicas Sí Marce Marzo ¿Qué pasó? Va caminando Se tropezó Titanic Titanic Era Titanic Tomi Jerry Tomi Jerry Tomi Jerry No es Fleto Eso se paga Viste que esa palabra es maravillosa Es bella Es bella Es un permiso que se paga mensual Ya El gran problema que tiene Y la gran discusión que ha generado Es la forma en la cual se llevan detenidos a los DJs Si tú no andas con ese permiso y te pillan tocando Ya sea en un local o en una casa Te llevan detenido y te toman retenido tu equipo Y ahí lo hacen mierda me imagino Claro No son muy cuidadosos No digamos claro que van a ser muy cuidadosos Y eso es uno de los más grandes problemas Porque si uno no anda con su permiso Lo lógico es que te pasen una especie de parte Claro O algo que se pueda arreglar después Claro Pero onda esposado Hemos tenido compañeros en regiones que se dan esposado O sea esa onda Pero mira ¿Usted es DJ Toti? ¿Usted es DJ Toti? ¿Muestro permiso? ¿Muestro permiso? No yo no ¿Muestro permiso? No 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 tengo tío ¿Pero cómo lo tiene? No 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 Ponga la mano atrás Oiga yo no estoy tocando Oiga Carnet 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 Oiga A ver cómo se desenchufa esto ¿Cómo se...? Oiga Señora Señora tiene un papel para embalar esta cuestión Este Este cable plugin Este cable plugin ¿De dónde lo...? Oiga Toti Ya pues DJ Toti Nos vamos ya entretenidos ¿Ah? Tenemos que llevarnos todo el equipo Oiga yo no estaba tocando tío Estaba tocando el de al lado ¿Qué significa eso que dice? On, off Aparte no voy a estar tocando el símbolo todavía Esa guay ya pasó ¿No? Pongámonos en serio ¿Aló? ¿Alá? Bueno y... ¿Alá? ¿De qué estamos hablando exactamente? Ah De la... Discriminación Pero pasamos a hablar de los DJs Ah claro Bueno con respecto a eso Porque se está cobrando impuestos por todo Que es una ridiculez Porque finalmente el contexto en el que estamos No permite hacerlo ¿Cachai? Es una idiotez Es una idiotez Cancelar los bingos Oye no 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 Pero me refiero también No 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 a ustedes A que es Le llevan los equipos Se los llevan esposados A un DJ Que está animando una fiesta Un DJ que debe ser La profesión más miserable Que debe existir A los gallos que no le da la cabeza Para estudiar una ingeniería comercial Se ponen a tocar música Porque es lo más fácil que... Cortar y pegar Una canción tras otra Una canción tras otra Y después te dicen ¿Le podría hacer esta locución? Totidiscotec Y ahí la pega Totidiscotec Cualquiera puede hacer un par de... Mira, mira A ver Y así animas toda una fiesta Tócate un merengue Love is here Buena, bueno Bueno, una mezcla que hice ahora Estaba perfecta Pero maravilloso ¿Viste? El otro día el DJ Maxi fue a una fiesta Estaba tocando en una fiesta Y llegaron los carabineros Él no estaba tocando Estaba con un compañero Y al compañero Le llevaron el computador Su controlador Y eran como ocho carabineros, creo Y hicieron la media fiesta El guapo peligroso Y hicieron la media fiesta En la comisaría Está mal pelado el cancho Y después hicieron la fiesta En la comisaría Claro Llegaron bataclanas ¡Tatatatá! Ya no, lo yo metí Pero eso está caro ahí A ver ahí En el calabozo Claro Se perdieron en un trencito Con el calzoncillo Bueno, el tema Pero volvamos al tema central Que nos convoca Que son las células madre Así es ¿Cómo abordamos este tema De las células madre? Vamos por las propiedades Bueno, hay propiedades Como la propiedad conmutativa Y la propiedad asociativa En las matemáticas ¿Cuál es la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa Es que independiente Que se altere El orden El orden de los numeritos El resultado del mismo Ah, muy bien Puede ser Ocho más dos Es diez Y diez más ocho Es diez Cambié Claro Diez más ocho es dieciocho No, pues ocho más Ocho más ¿Qué dije yo? Ocho más dos Y dos más ocho Ocho más dos Ah, claro Era ocho más dos Y dos más ocho Oye, tú en la universidad Hacías ayudantía ¿Ah? Hacías ayudantía Yo ayudaba Ayudaba No, lo que pasa Yo en lenguaje En la PSU Saqué Como setecientos cuarenta puntos Menos Historia Seiscientos y tanto Y matemáticas Menos Como trescientos Menos trescientos Estás debiendo Sí Yo soy nulo ¿Nulo para las matemáticas? Nulo Absolutamente nulo O sea, tú te complicas cuando vas al almacén y te dan vuelto de... Me complico, ¿sí? Pero le di cinco lucas Y ahora me da mil quinientos ¿Ah? Soy un... Un número en lo que a matemáticas se refiere Un verdadero neciente Yo no cacho nada Yo no sé dividir Ahora me ponís para dividir así con lápiz No, dividir dos números con dos dígitos Yo no puedo Qué ignorancia más grande Tirarse pa'l lado Cuando... Yo tengo que ir tachando los números Y necesito dos lápices De color distinto Rojo Claro Míralo ¿Qué se ha hecho hombre? El tema es que ahora Respecto a esta prohibición A los municipios De autorizar bingos Ya RN y la ADC Algunos parlamentarios de esa panca Van a... Van a trabajar un proyecto de ley Para revocar este dictamen Mira, de nuevo Proyecto de ley A legalizarlo todo Yo creo que... Todo funciona acá Legalizando Somos un país, weón Pero... Legalizarlo todo Yo creo que pierden Pierden el tiempo Con este tipo de cosas Pero absolutamente Es una minucia Mira, es exactamente Es una minucia ¿Te acordáis cuando salieron En un programa No sé si en contacto o no Que estaban persiguiendo A la gente que vendía medicamentos En las ferias Cachabó, weón Ah, claro Ah, pero es que ya eso no... En las ferias Sí, pero ya eso hay que regularlo Porque no pueden vender en las ferias Que va a estar el doctor Simi ahí Es que ese es el tema ¿Cachai? De lo que voy a ir Siempre es lo mismo ¿Por qué tienen que vender los medicamentos en las ferias? Uno, pues hay tres dos opciones Y finalmente tratar de vender Ya ¿Cachai? Y es por ese motivo Y segundo Es porque efectivamente no podéis tener acceso a los medicamentos Porque son muy caros Y finalmente tenemos tres cadenas de farmacias que están coludidas ¿Cachai? Todavía 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 Entonces, por lo tanto ¿Con qué cara va a ir? Sí, efectivamente Es un error Vende los medicamentos sin prescripción médica Y toda la paja Perfecto Sí, lo es Pero finalmente Estos guanes que están No se pueden comprar los medicamentos Si hay precios Ah, claro Porque están inflados Porque el sistema privado permite que se coludan las farmacias Hay gente que realmente con el sueldo que tienen No pueden comprar medicamentos en las farmacias convencionales Se puede Bueno, y las niñas de cascos ligeros después van a dar boletas Así va a ser la cosa ¿Cómo? Porque así como vamos Que los travestis y las prostitutas den, ¿cómo se llama? Boletas, ¿cachai? O sea, no sé Para que sea así Porque así, todo va para eso O sea, al final Todos vamos a tener que pagar Todo Pero por ejemplo Hasta para respirar Ya, pero en países desarrollados Por ejemplo Que siempre tengo acá Dicen No, de los países desarrollados Es que mira cómo lo hacen Tienen un barrio rojo Claro Donde concentranse el comercio sexual 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 Vamos a tener un llamado ¿Tenemos un llamado ya? Sí A ver Aló Adivina, ¿con quién estamos? No sé Estamos con él Con el mismísimo llamado Desde Trovolwe No, de verdad Con nosotros Mr. John In the house Aló Don Juan Aló Don Juan Buenas tardes Tanto tiempo Acá del Pongámonos serios De la 40 principales ¿Nos escucha? Aló Muy bien Aló Aló Don Juan ¿Cómo está? Qué bueno escucharlo Y que Trovolwe ya No esté enojado con nosotros Aló ¿Me escucha Don Juan o no? Aló Aló Don Juan ¿Estás ahí o no? Sí Ah, ok Bueno Le decía que Le damos las gracias Pero no ¿Escucha o no? No escucha ¿Escucha el teléfono o no? Aló Escucha Sí Sí, ahí sí Ahí no escucha Ahí sí que no escucha Aló Don Juan No, parece que no A ver, aló Don Juan, ¿cómo está? Aló, aló, aló Aló Ahí está Don Juan Hola Aló Don Juan Hola Sí Hola ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Don Juan? ¿Cómo está Trovolwe? Oiga, supimos que ya nos habían perdonado de Trovolwe Así que tenemos relaciones nuevamente retomadas con la radio y el programa Y ustedes, porque nosotros estábamos preocupados acá Eh, ¿ha llovido mucho allá en Trovolwe, Don Juan? Sí Sí Harto, ¿cuánto? ¿Usted sabe más o menos cuáles son las cifras de...? Sí Sí, harto, me imagino yo Aló De viejo Oye, pero, ¿cómo no se sube a un árbol este caballero? Oye, le queremos decir a toda la gente que nos escuche en Trovolwe Dígale a Don Juan, por favor, que se suba al techo de la casa Para poder tener una mejor recepción de la señal Buenas tardes Ahí está Ahí está Don Juan Buenas tardes Buenas tardes Qué bueno que nos escucha, qué bueno que nos escucha, oiga Aló Sí, bacán Oiga, cortito, para que no se nos vaya la... Puta Se nos fue Se nos fue Don Juan De nuevo Queríamos saber cuántos milímetros había llovido Lamentablemente Pero bueno, esperamos más adelante tener un contacto con Trovolwe Oye, es muy difícil comunicarse con Trovolwe Sí, qué pasará ya Y la señal, güey La señal, señal Capaz que este señor no está hablando de la oreja que tiene mala Bueno, a lo mejor las palmeras, hay algún problema No hay palmeras No hay palmeras ¿Palmeras satelitales tampoco? Tampoco 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 Ah, de qué te reí ¿Qué opinará la gente de este dictamen de la Contraloría? Esperamos sus opiniones Para poder conversar, debatir, escuchar Largo y tendido Exactamente Pero también estamos abiertos a que si usted quiere atacar... Tú estarás abierto Pero espérate Tú estarás abierto Habla por ti Ya que fuiste víctima de abusos cuando eras pequeño Estamos abiertos a que nos diga lo que usted piensa de los programas anteriores también Si es que quiere conversar de aquello ¿Cómo? Si es que no le interesa el tema de hoy Podemos hablar de otros temas que hemos tratado anteriormente como la autopsia al triceratops Que hubo Al triceratops, verdad Hubo la autopsia bien cuestionada ¿Cuál leo? ¿Pierdo el control de tu cuerpo? Esa ¿O las grandes fiestas? Esa ¿Cuál leo delante? ¿Pierdo el control de tu cuerpo? Y a las grandes fiestas A las grandes fiestas A las grandes fiestas A las grandes fiestas Las grandes fiestas necesitan un gran sistema de sonido Conoce el nuevo sistema de audio V7 de Sony Ilumina tu fiesta Comparte y like Diviértete con los nuevos efectos DJ Y utiliza el control de gestos Para sorprender a tus amigos El poder para mover a cualquiera En cualquier lugar Encuéntralo Entienda Sony Stories para vela Soul Checking Clarity Vmove Sony A las grandes fiestas A las grandes fiestas Fiestas A las grandes fiestas A las grandes fiestas Fiestas A las grandes fiestas Ratatatata ¿Qué? Cuarenta principales La radio de los... Mira como dice Como si él nunca hubiera estado en una población Oye, ¿qué es eso? Una población Sí, yo fui a Techo un día A Techo A Techo A Techo Fuiste con Paya High En verdad Sí En verdad Yo le ayudé al techo de las casas de perros Porque es la única techo que alcanza Pero igual hiciste tu aporte, Oscar Sí Igual tuve con los pobres setos En verdad En verdad Así que, bueno Eso con las células madre Mira Javier Anoche Javier Anoche Javier Anoche Debe ser fans de la noche Ah, es de... Fan de la noche O de Leo Rey De Concepción De Concepción Esa mujer Sí Dice Podrían hablar de la discriminación Hacia las potonas Ella se siente discriminada Mira, yo no discrimino Yo... Pero ocupan mucho asiento Es más, yo elijo Claro No, yo tampoco yo la hago Ocupan mucho asiento Demasiado En el metro Ponte tú Dos Dos personas Cae una Porque es demasiado Demasiado que hay que pagar Una por otra persona Bueno, entonces ¿Qué vamos...? Tenemos algún llamado Es que no me acuerdo Que estábamos hablando Estábamos hablando del bingo Después saltamos De los bingos, claro Estábamos hablando de los bingos De los impuestos Que te cobran por los ridículos Claro, impuestos ridículos Como el impuesto al bingo Y hablamos de DJ Maxi Que se lo llevaron Porque tenía drogas No, no Cachetoro ¿Te acuerdas que antes Querían instaurar La ley de cuecas? ¿No se acuerdan? Más de cinco años Paga impuestos No, no, no La ley de cueca Era que tú no podías Salir de cuarto medio Si es que no sabías Bailar cueca Vuela La ola ¿Y tú sabes bailar cueca? Yo sé bailar cueca Yo era uno de los Que más bailaba cueca En mi curso Claro Era lo único Que sabía prácticamente Pero allá no se baila El trote Amigo Se baila cueca Se baila todo ¿Pero qué cueca? ¿Pero se baila La cueca elegante? ¿Pero cuál cueca? Eso O la cueca brava Yo uso bailar de todo Yo bailo cueca Y una vez apuñalé Un cueca Mientras estábamos bailando ¿Por qué está bailando Con un güero? ¿Ah? ¿Por qué está bailando Con un güero? No, no Tú eras la pareja Tú eras la china Me distorsé de mujer Pero lo apuñalé ¿Por qué? ¿Por qué venía acá A dar vueltas ocho? Claro ¿Quién iba a hacerle cepillado aquí? ¿Quién venía a acorralar acá? ¿Quién iba a acorralar acá? Ahí abajo el suelo Con los hermanos ¿Sabes quién soy yo? Yo soy la Johnny From The Block De Bangui Puyi ¡Hey! ¡Jenny From The Block! ¡Jenny From The Block! ¡Jenny! ¡Déntrate! ¡Jenny! ¡Déntrate! ¡Otra vez que he embarazado, mamá! ¡Otra vez! Por la cresta Y al cuarto, cabro, chico Tení 15 años Pero es que Byron Era muy guapo Te dijeron que no con los Byron Te dijeron que no con los Byron Pero es con Byron con Y Es Byron con H y Ñ La Ñ no se pronuncia En muda En algunas poblaciones Ya bueno, un día Un día nos van a demandar por eso Un día venir Jennifer López Oh, te imaginé Que sería la guilla Sí Y que nos diga Ey, que tú sabes Oye, pero te imaginé Seamos un programa Tan popular Sí, pero vos sí Me lo imagino perfecto Imagínate que seamos un programa Lo estoy imaginando Imagínate que seamos un programa Tan popular Que Jenny Jennifer López Venga Jenny No Jenny la de Forrest Gump Era bien Jenny Y loca Jenny Come bombones Jenny Jenny parece que tenía sida Al final de la película Que se mandaron ¿Tú viste Forrest Gump? Sí, vos lo vi Eso da a entender De hecho yo me corté el pelo Igual que Forrest Gump Era bien loca Era bien Oscarito, güey Y corría en círculo En la Teletón Oscarito, no era Forrest Gump Era Pable Gump Uno trata de ramar aquí Y le quebran el remo Jenny Jenny ¿Te gustan los bombones? No, me gustan Eh, no, weón Pero que 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 Déjame hablando rapidito Pero que Jenny era bien casquivana Va que andamos con cosas Porque Era prostituta Fue prostituta Lo que pasa es que Hoy día es el día de las trabajadoras sexuales ¿En serio? ¿Cómo no pusiste eso en la pauta, güey? Ah, por proteger a Oscar Ya, yo al baile El Oscar me dijo No, hablemos de prostitutas En el programa, por favor Y no van a van a estar hablando Chuta, man ¿Pero con música de prostituta? ¿Eh? No, no, la música no van a van a Con música ¿Ya existe la música de prostituta? ¿Existe la música? Sí, pues A ver, ¿cuál? Un cachondeo ahí ¿Del terror? Del terror Como dicen en el canal Mega Pero es una de Prostituta de los 70 En Temuco no existe el 9 Ah, no Esto es como de prostituta Esto es como de prostituta Yo la única vez Yo la única vez Que me beneficié de una prostituta Fue en una especie de chingana En el sur de Chile No había luz eléctrica Solo había una radio de pila Que tenía una emisora Y en ese momento Estaban andando las cuatro estaciones de Vivaldi ¿Tú sabes lo que es fornicar Con esas cosas de fondo? Uh, maravilloso No, no, no lo sé Pero lo voy a intentar Dijiste estaciones de Vivaldi, ¿sí? Sí, las cuatro Ya lo voy a anotar Lo estoy anotando Las cuatro, ¿ah? Lo estoy anotando Las cuatro Oscar ¿Ya alcanzaste las cuatro? Oscar Oscar ¿Qué? Esa vida Esa vida por todo, digamos ¿Licenciosa? Tu vida licenciosa Tu vida Excesos Tu inclinación Eres como el Charlie Teen chileno Puta, gracias Sin plata Por las drogas Por tu afición a las prostitutas ¿Ya? Ya, yo creo que ya no hay que ocultarlo Ni nada por el estilo Quizás tu madre o tu padre Se enteren recién Pero señores Les comentamos que no es algo malo No Él tiene que satisfacer su necesidad sexual de alguna manera Sí ¿A qué edad empezaste a...? En la prostitución No, no, no Él no se prostituye Él solamente frecuenta A consumir A consumir Bueno, yo comencé cuando recibí mi primera pensión de discapacidad Y fue una inversión Sí ¿A qué edad fue eso? Fue un lujo que te quisiste dar Como los 18 cuando me recibí Ah, a los 18 años recién Claro, a los 18 se recibe la... ¿Remojaste, digamos? La primera... Lo que se llama... No, yo la había remojado antes ¿Y la de acá? Ah, pero con... ¿No estoy truco? Pero sí No, no Sin... Sin que la otra persona quisiera Ah Ah, pero ¿cómo? ¿Violaste a una persona? Bueno, sí Pero nada que nos contó el otro día Que fue voluntariamente Y decía ¡Ya, sácatelo, no voy! Claro Me acuerdo, perfecto Que... Ella me desnudaba Pero yo la obligaba verbalmente Pero era consentido, ¿no? Claro Chao Que vea más aberrante Estaba escuchando ¿Ya? Yo tengo una pregunta ¿Ya? Y a los 18 cuando te llegó esa plata Tú al tiro decidiste que ibas a irte de... Sí, pues de hecho De hecho pedí a la tesorería Que lo endosara a nombre de... ¿De quién? De la casa de... ¿Recuerdas el nombre de la primera prostituta Con la cual te gustaste? No No me acuerdo ¿Cómo era? Aunque tenía que haber sido... Tenía que haber sido... Diamante, rubí No, 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 no Espera Isidora Bisturí Lulilov Hay una... Bisturí Bisturí Es que bueno me cree Pero hay una que se llama Chanaia Esidora Bisturí Chanaia 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 ¿Y dónde la pillaste? ¿En Lul? ¿Tienen ahí en la sección de masajes? No, no, no Fue en una... Por internet ¿Así? ¿En Google? ¿Busco por prostitutas? Exactamente Te metiste un portal ¿Y estuvo bien? ¿Estuvo bien? Sí, por lo menos yo estuve a la altura A la altura ¡Ya! ¿Se escuchó? No 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 se escucha Nosotros no pedimos también ¿Te imagináis que hubiese dicho algo así? No, hubiese sido terrible Bueno, la gente puede manifestarse también ¿Por qué no hemos tenido tantos... Ah, están colapsadas las líneas ¿Estoy esperando el día? ¿Aló? ¿Aló? ¡Aló! ¿Desde cuántos días que está esperando ahí? ¿Desde cuántos días? A ver... Un náufrago Un náufrago Sí, yo quería hablar de la conversación de la pobreza Desde acá estoy esperando No estamos hablando de la pobreza Estamos hablando de las células madre Aplicadas en ornitorrincos albinos para... Para la salvación del SIDA ¡La salvación del SIDA! Para que se salve y no se extinga A eso voy, ¿Viste? ¿Qué opinas al respecto? Eh, no, está... Está bien, supongo Porque ahora... Bueno, eso Está bien ¿Qué opinas al que tienes? Oye, ¿cuál es tu nombre, amigo? Eduardo Eduardo ¿De dónde está Eduardo? Que hay tanta bulla, amigo mío Eh... Manejando acá ¿Y vas con la cabeza afuera aquí? ¿Vas con manos libres? Vas con manos libres Nada, muy bien, muy bien Si no te cortamos Oye, ¿pero de dónde no ya...? No, acá de Las Condes De Las Condes ¿Ya habías llamado antes? Sí ¿En serio? Tú eres el que nos trajo las cartas ¿Vas con la casa robada? No No, no hay que ver No No, es un niño Es un niño, sí Un niño que se está formando En la elite de Los Lanzas Oye, ya, ¿qué opinas primero Del tema Del día de la trabajadora sexual? ¿De qué tema quieres opinar? No, del tema de los bingos Ah, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, no, mi opinión es que, pucha, como siempre el gobierno sigue haciendo las cosas mal Ajá Sigue La única forma que alguna vez tuvimos para juntar plata No, no sé Ah, ya, oye, ya, pero tu hermano está bien ahora Sí, no, ahora está bien Entonces, igual da lata Porque, mira, yo, por ejemplo, ahora trabajo en un casino En un casino de juegos ¿Ya? Ya Entonces, no voy a decir cuál Pero entonces... ¿Eres croupier? ¿Así se dice? Croupier Sí Croupier Ya Entonces, el tema es que... No, allá prácticamente no fiscalizan mucho O sea, con suerte van una o dos veces al año Y realmente allá no podría decirte que la máquina está arreglada Porque sería un mentiroso Ya Pero sí, hay cosas... No, no, se nos están están arregladas Están arregladas Ya Van a perder la plata igual Van a perder la plata igual Pero el tema es que allá no fiscalizan nada Allá literalmente, o sea, hay multas por todo el lado Pero despegan mil veces los casinos pagar la multa Por ejemplo, hay un casino que trabaja toda la noche Y hay otros que trabajan solamente los fines de semana Toda la noche Y así, por ejemplo, el copete se puede vender hasta las 5 de la mañana Ya Y esto lo venden las 24 horas Entonces, nadie, nadie, absolutamente nadie fiscaliza eso Y vienen a fiscalizar un bingo Claro, eso es lo que yo mencionaba en la editorial Que quizás hay cosas aún más grandes y más importantes Donde sí debería estar la Contraloría emitiendo dictámenes Como lo que hizo con la municipalidad Sí, pues entonces, pucha Ahora, ¿quién nos va a pedir ayuda a beneficio? ¿Al Chapulín Colorado, pues, güey? Claro ¿Al Chapulín Colorado? ¿Quién nos va a ayudar ahora? Tan, 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 tan Melvin Corazón Américo En que me haga un concerto a beneficio ¿Qué cosa? A Melvin A Melvin Corazón Américo Imagínate, Melvin Corazón Américo Un gran artista que debe estar ávido de participar en... Voy a lograr llenar el centro comunitario de hijitas Claro 40 personas caben ¡Arriba las palmas! ¡No podemos! ¡Tengo reúmas! Oye, ya por mí, gracias por tu llamado Que estés muy bien Sí, oye, eso es muy bueno el programa De verdad, gracias en Rey Calero Muchas gracias, Lidea Muchas gracias Chao, chao Oye, ayer hablamos de las tragedias De estos participantes del programa de Voice Ah, claro Y... Y había una niña sin brazos No Le faltaba un brazo, creo Había un participante que levantaba los brazos de la nada Sí, ¿te acuerdas? Ah, ah Sí, sí, sí Que esto era el síndrome, no recuerdo bien cuál es el nombre Pero es un personaje que... A pimpiar Está hablando y sube los brazos de la nada Imagínate lo complicado que es eso Sí Pero acá la gente lo estaba recordando en Twitter Ah, verdad Verdad Sí, estaban recordando también el de la gónada en el... En el cuello Sí Tenemos más llamados, ¿no? Tenemos más llamados Entonces la pregunta, Edo, Karoe, Oscarito, es... Es ¿Y por qué si entonces el... Es malo jugar el bingo Las autoridades del país, ¿por qué no van efectivamente, por ejemplo, a los casinos Donde se pueden cometer irregularidades, sino que van detrás de los pequeños casinos? ¿Cachai? ¿Pero qué? ¿De las garitas clandestinas? De las garitas clandestinas, de los bingos, que finalmente son detalles, igual son detalles Comparado con la... con el problema macro, digamos ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡Nee! Me tomé mi parte, ¿no? ¿Yo? No, entonces finalmente... No puse atención a lo que mencionaste porque... Sí, pues sí, para ya A ver que me estaba molestando Vaya Vaya Yo No, entonces yo no entiendo por qué toda la gente todavía se sigue cuestionando Por qué efectivamente necesitamos una nueva constitución ¿Cachai? Porque finalmente las leyes están amarradas Por eso no se puede fiscalizar al... Al que hay que fiscalizar Porque las leyes están hechas para que no se logre llegar a fiscalizar a ese gobierno Quedarse la minucia Exacto ¿Pero será necesario fiscalizar los... los casinos? Los casinos no me los toques, ¿ah? Porque eso... No, no, no Los casinos no te dan trabajo Mira, si los casinos empezamos a sacarle plata a los casinos A cobrarle, después nos pueden traer a Ricky Martin para Viñas del Mar Exactamente Ah, ya Entonces no he dicho nada No Y no pueden contratar a Edo Caroe para el próximo festival de Vin ¡Aló! Buena, Feña, ¿cómo estás? Buena, buena, bien, compadre ¿Con quién? ¿Con quién? Acá, Periferi Periferi Mira, ¿cómo estás? Periferi Bien, aquí estamos, chiquillos ¿Sabes que no te estábamos echando de menos? Uy, que yo te estaba echando de menos Mira Qué lindo Oye, Periferi, ¿estás sintonizando Mega en este minuto? ¡Oh! Mira, fíjate que acabo de llegar al departamento ¿Ya empezó la Copa América? Ayer estaba viendo SILA Era el programa, el festival de la voluptuosidad Exactamente Ya empezó la Copa América, mira, ya, ya, dos pelotas ahí ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! Tremendo Oye, amigo, ¿cuál es tu opinión acerca de algunos de los temas que estamos hablando? ¿De qué quieras? ¿Es bueno que Isidora Bisturí sea un nombre que se masifique, digamos? ¿Es bueno? ¿O lo consideras de baja alcurnia? Exacto Mira, me declaro incompetente Pero las prostitutas pueden ir a los bingos Ahí hemos mezclado todo Las prostitutas pueden ir a bingos mientras está lloviendo en Temuco Y no ha empezado la Copa América En el fondo Es bueno que las prostitutas se mojen Por supuesto, Eduardo, porque aquí pasa el tema de la discriminación Que supongo que es el tema ¡Oscar! Oscar acaba de cachar Puta, el Oscar, que se demoró ya, po, Oscar ¿Todo bien, Oscar? Lo estamos perdiendo, ¿eh? Grábelo, grábelo Oye, ¿cómo se llama cuando los médicos le ponen como... Como shock de corriente en el pecho a la gente que está muriendo? Desfibrilador 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 Oye, Eduardo, y yo puedo revisar ¿Puedo hacer realidad su sueño? Yo tengo una linterna con el electrochoc Que fácilmente podría metersele en la vaca No, pero no puede, sí, se puede, sí Electrochoc Amigo, no puede sacar del aire por eso Sí, pues viste ¿Cómo se le ocurre? Ya, ok No, aparte yo no tenía que llorar en la cara Aparte no quiero matarlo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oye, ¿se se la colocan entre piernas usted, amigo? Ya, alguna opinión, vamos Tenemos dos ¿Cuáles temas tenemos hoy día? Tenemos el tema de los bingos Y el Día Nacional de la Trabajadora Sexual ¿El tema de los qué? Bingos Bingos ¿El tema de los bingos? ¿Qué están hablando de los bingos? No, 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 no Para, 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 para Lo que pasa es que la Contraloría General de la República Emitió un dictamen donde prohíbe a las municipalidades Autorizar los bingos benéficos Mira, ¿sabés qué? Y me voy a poner como el periodista Rodrigo Y toda la gente que ha, digamos, comentado En contra de este gobierno Mira, ¿sabés qué? Voy a tocar un tema de la vez pasada ¿Qué? Ayer Ya Uy, los domingos dan recuerdo, ¿ah? Ya 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 Oye, no Es que, ¿sabés qué? Yo estaba pensando Ayer con un amigo De nosotros para poder manifestarnos Como una especie de franja electoral Pero no electoral Sino que para que los jóvenes Puedan expresar Sin tener que acudir a las manifestaciones Y que en el fondo Después quede la La gran Z En la calle Mira Podríamos comentarlo, ¿ah? Una franja ciudadana Claro Pero ¿por qué no? O sea, si es un medio de comunicación Están las redes sociales Comentémoslo el domingo Comentémoslo el domingo Comentémoslo el domingo Cuando no hay programa No, está bien Vamos a comentarlo ahora Ya, pues, amigo Gracias por tu llamado Vamos a Bien, feliz, feliz Un abrazo Oye, buen auto, amigo A mi familia Y que me siempre piden Que le mande saludos Ah, ¿tiene familia? Entonces, ¿por qué no los llamas a ellos? Porque no hay tiempo Tú sabes que yo estudio Ay, nosotros tenemos tiempo seguro Nosotros estamos trabajando acá, pues, hombre Ya, seguido Un abrazo Chao Chao, que estén bien, ¿eh? Es el... En el enjoy, ¿cierto? Así es Y ahí voy a estar Ya, amigo, bacán Un abrazo Chao, bacán Fíjense Chao, chao Ay, perif Oye, ayer nos saludamos a Fran ¿A qué? A ver ¿A quién te ha mirado un teléfono? Es una auditora Que nos escucha constantemente Y que te manda saludos a ti, Feña Bueno, saludos Gracias Oye, ¿tenemos Twitter o no? Sí ¿Qué dicen las redes sociales? No, nos saludan a Nato Ya, pues, güey Tú eres el encargado Pero espérate Pero tú eres el encargado Pero déjame terminar Ah, ya Y nos están comentando que en el sur está todo bajo el agua Oh, qué malo Y que están... Que mandemos a Serrin, dicen Que mandemos a Serrin Sí Están la buena ¿Qué van a hacer una carpa? ¿Cómo has llamado, chiquillos? Sí, más llamado Sí, bien, bien Hoy hay una auditora que, según ella, le matamos la con cuna amarilla porque ahora se lo colocamos en rock Y ahora la hija quiere con rock Bien, pues, así nosotros vamos aportando a la música Sí, pues ¡Aló! ¡Aló! ¡Hala! ¡Meow! ¡Aló! ¡Chu! ¡Meow! ¡Aló! ¡Aló! ¡Meow! ¡La Sofi! ¡Es un gato! ¡Hola, chiquillos! ¡La Sofi! ¿Quién es? ¡La Sofi! ¡La Sofi! ¿Cómo estás? ¡Bien, usted! ¡Bien, también, oye, ese gato ¡Meow! Sí, cuídalo, ¿ah? ¿No te acordás? ¡Ya! ¡Cuida el gato! ¡Cuida el gato, ¿ah? ¿No te vas a quedar un gato muerto? ¡Uy, la Sofi! ¡Ja! ¡Puta madre! Pero, viste, Sofi ¡Ja! ¡Me das pudor! Ya eres grandecita Defiéndete sola ¿Cómo estás, Sofi? Oye, la gente en Twitter ha proclamado tu nombre como panelista estable Sí El Oscar tiene la foto que se sacó con nosotros acá en el estudio de la Sofi O la ha querido subir a las redes sociales Ya la subí ¿Ah, la subió? Sí No, no, que no la suba ¿Por qué? ¿Por qué no? No, porque está en la bolsa El Edo sale con cara de curado Salí con cara de curado, ¿eh? No, pero yo no tomé Amigo, yo no tomé hace un año No, 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 no Dije, dije Que eres cara de curado No, que estabas tomando Oye, eh... Oscar quería subirla porque era el único que salió bien Te lo dije Era el único ¿Sí? Sí Es que Oscar siempre sale Lo que pasa es que salí de espalda Oscar salió... Siempre sale bien Sí Excepto del útero Maravillosa Qué hueón, Maydus Oye, Sofi Se me vio en espalda los lentes, güey ¿Cómo estás, Sofi? Bien, bien Están velo de menos Nosotros también Nosotros también Nosotros también Mira, Daniel Gómez dice Sofi, panelista eterna Sí Mira, ya se manifiesta la gente Yo quiero volver Yo quiero volver Hágame volver Vamos a hacer que te vayas Vamos, vamos Edo, güey Nada, Sofi Nada, que voy a venir cuando quiera, dijo Edo Que voy a venir cuando quiera Sí, voy a volver cuando quiera, Sofi Eh... Oye, que voy a venir a una tabla ¿Qué opinas, qué opinas de los temas que estamos hablando hoy? Principalmente, ¿piensas que Nayadet Bisturí es un nombre que debe masificarse en Chile? No, ande, es una verdad Antes de pensar en el nombre de Dios Qué fuerte lo que dice No sé, anda con chicas, Sofi Pero si bien es Héctor Oriente Piensa eso Ok, ¿te parece...? No, no, no Ya, pero no Pero es que... ¿Te parece un mal nombre? Yo creo que Nos salió esa canción de la Yasuri Era como el boom de la Yasuri Yasuri Yaviné Yasuri Yamilé, claro Era, fue como... ¿Por qué no la buscáis? Yasuri Yamilé fue como uno de los... ¿Iconos? De las precuelas de este nombre Pero Nayadet Bisturí No creo que sea un mal nombre Pero Bisturí ¿Sí? ¿Y por qué Bisturí? Ah, pero igual es como yo soy Yamilé Porque yo supongo que no le llaman Como Juan Pistola Sí Sí, también, ¿eh? Como Juan Sativo No, güey, que hay alguien que se llama Juan Pistola Pueden hacer Chile es un país generoso Chile es un país generoso en cuanto a ese tipo de... En cuanto a creatividad con los nombres ¿Por qué me abre los ojos? El de la banda de rock ¿Por qué se llama Juanito Pistola? El de la banda de rock Ah, verdad Ay, 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 ay Cuenta Que delante del cine Joder, que es verdad El tema no es el nombre Ah, espera, espera Parece que hay problemas con tu boqui-toki Mi boqui-toki ¿Aló, aló? Estira el hilo Estira el hilo del vaso Se hizo... No, no Yo decía que el peña delante dijo O sea, algo que tenía mucha razón El tema no es los nombres Es solo los apellidos españoles que tenemos Entonces O sea, los apellidos así No gringos Precisamente para ponernos Ni Bayron, ni Benic Entonces lo que hay que hacer Es cambiar los apellidos Sí, empecemos a inventar apellidos Yo inventé uno Karoe, por ejemplo No, en realidad no lo inventé Pero después me di cuenta Que ya en Sudáfrica existía Yo, Juan Karoe Yo, Juan Karoe igual podría servir Oye, mira, todos dicen que tienes que volver Pero tiene que traer comida Oye, déjame pedir comida Es más, Sofi, nuestro amigo Claudio Godoy en Twitter pide la legendaria pelea de gato versus hamster Vamos Oh, vamos Sofi, ¿podría ser una gatita? Sorry Salió, pero ¿ah? Le estoy escuchando nada hoy día ¿Aló? Ah, tiene la cóclea La cóclea Están pidiendo la pelea Están pidiendo la pelea de la chinchilla con la gatita Entonces estás hablando Si tú puedes hacer una gatita Ah, ya, ya Una gatita Sí, vamos Pero yo no quiero hacer un hamster esta vez ¿Qué quieres hacer? Pero si no era un hamster Era una chinchilla No, es que no quiero hacer chinchilla Me gustaría hacer un coipo ¿Un coipo? Sí ¿En qué varía el coipo de la chinchilla? No, el tono es mucho más agudo Sí, vos El coipo Ese te sale bien Sí Es más agudo Sí, me sale bien Te sale bien el coipo Como el grito Como el grito que me quedó Cuando nos gustaba con el escenso ¡Acción! Ya, espérate A la cuenta de tres vamos Tú vas con el gato y yo voy con el coipo Ya, pero tú vas a caer primero ¡Oh! Ya cabrón, ¿viste? Bueno, ya, pues Bueno Si las cosas están así Aquí va Esto es un coipo Con la respiración lo hago Sí, obvio y todo ¿Ganaste tú? ¡Gané! 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 ¡Está vivo, está vivo! ¡Gané! ¡Haz el paso! ¡Oh! ¡Está como con rabia! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gané! ¡Gané! Voy yo primero Yo ataco primero Ya, dale Ya, dale Con... Lo hago con la... ¡Por favor! ¡Ya! Con respiración Con la respiración te arañó y con un chupón yo creo que el triunfo se lo lleva a la gata bien gata la gata definitivamente la gata cuando vuelves por estos lares cuando ustedes quieran yo voy mira cuando nosotros creamos ella viene mira como vamos con los panelistas que se den la vuelta que se den la vuelta a los panelistas que han venido para no repetirle al tiro porque va a ser injusto con todos nuestros auditores no porque nosotros lo hayamos querido aparte que nosotros lo queremos porque ella se ganó el cariño del público en twitter que es un público bastante difícil pero menos de uno que me puso que era una hueca y que era hueca más encima y yo no soy así así que un saludo para sabían que estar escuchando por ahí que si no saben que no hablen bloqueo 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 te puso hueca no me puso un garabato y que lo mejor leíste mal y que bailes cueca ah si yo creo que era eso huevora hueca claro no pero no se puede decir no se puede decir eso bueno entonces vamos a tomar las medidas del caso vamos a decir a Fabián quien será Fabián un Fabián como si fuera una especie están los Fabián están los oscaritos un beso para ti los caros igual un abrazo chau 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 oye te hace uno que no lo escucho aló 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 no se escucha sí aló 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 cómo te fue con el powerpoint de anoche tienen como temas propios como que hablan de sus temas ya te llegó la ruleta no ay perdón pero cómo es posible pero es que tienes eso habla la amiga sí pero el periodo se habla en otro momento lo que pasa es que coipo wins estaba junto a irme temprano que es bastante raro porque yo soy animal nocturno entonces y buena arjona buena camiroaga oh por qué ah por animal nocturno mira a ella no se puede decir camiroaga no no es que no caché no 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 lo había dicho sí pero persínate tres veces sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿camiroaga como tu santo? no no porque hay gente hay gente que tiene una toalla que tiene calendarios toallas y que cuando dicen camiroaga se persina se persina sí sí pero es que por quien pasa no voy a algo la cuestión es que me estaba guiando el mío de repente mi mamá me llama y me dice ¿por qué tu hermana acá? que mi mamá me tocó y no sabía hacer powerpoint y estaba guiando el mío porque yo soy una buena hermana así que me adelanta y hizo un power de la mariquita ¿ustedes saben lo que es la mariquita? la mariquita es la que bailaba la chinita la chinita las chinitas la mariquita dame un beso que tu mamá me lo mandó ¿qué? ¿qué? ¿qué tu mamá? hueón, ¿no? ¿cómo que tu mamá? ah, perdón mariquita sí, mariquita no mariquita sí, mariquita no maraco la udi la udi varió la letra claro ah, claro porque es poco natural en el ochenta y dos en el ochenta y dos porque Dios se enoja no hay mariquitas no, se pueden haber mariquitas exactamente porque porque Dios solo hizo el hombre y la mujer hombre y mujeres cualquier otra cosa entre medio caca tu mamá mandó en los suyos yo lloré en los mi mando yo atrás por atrás cállate cállate, güey ¿cómo estás, güey? te estoy cantando voy a llamar la atención a los caritos oye, pero no al final no no entendí tu historia ¿qué pasó con el powerpoint? nada, pues y me le dieron la terminación de la mañana a hacerlo igual no aprendí nada porque tenía tantos sueños que ella me iba a poner ah, maravilloso ah, muy bien ese es el futuro de Chile ese es el futuro de Chile así muy bien ahí te caíste seguro así lo hace la presidenta corta y pega no, tiene que trabajar va Sofi, un besito que estés bien chau, chau ya, besito, chau chau, chau nos vemos chau, chau qué simpática simpática vamos con más auditores vamos vamos con más auditores vamos, ¿por qué tanto? aló 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 ¿cómo estás, señoras y señoras? ¿cómo estamos, compadre? muy bien ¿y usted, amigo? ¿con quién hablamos? hablan con Eric ¿cómo estás, Oscarito? Eric, muy bien, amigo muy bien Eric, ¿de dónde nos llamas? Eric, Paul Hammer de acá de San Miguel llegando al departamento de La Vega ¿de San Miguel? de San Miguel por San Miguel y la bandeja por San Miguel y por la ley y me digan la vida como en San Miguel cuidado, huevo, un chorro oye, cara que cuenta que muenegarse con usted la cagó es que llama a mucha gente ¿pero qué es qué es más difícil? ¿comunicarse con nosotros o con el Ministerio de Hacienda? no, con usted ¿qué es más difícil? ¿que te den permiso para hacer un bingo o comunicarte con nosotros? yo creo que ambos ¿qué es más difícil? ¿qué es más difícil? ¿llamar a nuestro teléfono o jugar yenga con un enfermo de Parkinson? ¿qué es más difícil? ¿qué es más difícil? ¿jugar a Cachipú con un enfermo de Parkinson o llamar acá? se puede jugar si se puede jugar tú no ves lo que estás haciendo pero si pones atención se puede tú ves es como jugar a la payaya con los caritos una wea así oye, yo jugué a la payaya ojo ¿en serio? sí con las cinco piedritas con las cinco piedras las tiras hacia arriba y hace varios gestos técnicos con las piedras es lo que es jugar a la payaya y se traga las piedras bueno, cada uno juega como puede yo la hacía así primera segunda ve que las tienen que tirar al cielo hay que tirarlas ya amigo ya amigo, aquí llama son las cuatro de la mañana acá es una casa docente vamos a contestar como lo haces falso vamos a contestar como lo haces falso ahora ¿para qué llama? ¿qué querís? no bueno, habla ya lograste entrar ¿qué habla? quiere opinar opine ya, ¿qué opina el hueón? ya ya opina, opina canson, canson mira, lo que pasa es que puta, han puesto un tema como súper importante en la mesa el tema de las legislaciones ahora puta, ¿cachai? que están preocupados los hueones de legislar tonteras como el tema de los bingos como el tema de la de la hora hueón están preocupando que puta hay una hora más una hora menos y están dejando temas puntuales importantes de lado como el tema de los profesores ¿cachai? y esa cuestión no sale en la tele eso es lo que más lo que más preocupa hueón, sale en la tele ahora el tema de la Copa América que están pasando piel a todos los problemas pero los profesores hueón, que que les pagan por hora pedagógica pero tienen que después estar haciendo los informes en la casa hueón, trabajando hasta las 3, 4 de la mañana y les pagan les pagan nada hueón, eso no no aparece en la tele y la gente puta, la gente la gente prende la tele hueón y ve puras tonteras ¿cachai? y ojo que lo que pasa y ojo que la Copa América va a ser la gran cortina para esos problemas de Chile exactamente si la gente está preocupada ahora de la Copa América del horario salir más temprano a la pega pero los problemas puntuales ahora que están pasando están pasando la presidenta está pasando cola por esto pero amigo nosotros abrimos nuestros oídos para acoger tu problema y yo le voy a decir oye ¿cuál es el primer partido de la Copa América? es Chile con no es Chile con Ecuador creo que tiene toda la razón de hecho los profesores están en paro desde el lunes y nosotros lo supimos el viernes que tiene una adhesión un paro que ya tiene una adhesión del 90% y aún no sale en ninguna parte que sea un 100% ojalá que sea un 100% claro exacto yo tuve la suerte de ir a verte allá al al Nescafé de Arte ajá y y todos los temas que tú tocás y cachai obviamente que los tocás con el tema de humor pero son súper ciertos y que no aparecen en ningún lado y eso yo creo que la gente igual es súper importante que tiene que informarse más y apoyar más las causas como por ejemplo el tema de los profesores y preocuparse con cuestiones realmente importantes que están pasando ¿cachai? tenemos los dos ojos morales de tantos que nos han metido en el agua en el ojo y nos quedamos callados así como ya tiene catarata ya así como el Andro Montero que por Twitter dice no seas profesor pues weón simple mira la ayuda que maravilloso bien no soy profesor si el tema no soy profesor ¿cachai? pero puta gracia un profesor weón se leer y se sumar así que hay que ser solidario en eso en el fondo como que está legislando puras minucias eso da esa impresión y que más encima nos parecen ridículas y que se va desacreditando cada vez más el legislador por cierto vamos a cobrar impuesto por el carrusel por cierto ¿qué carrusel? el carrusel cuando vayan cuatro caballos y una jirafa es dispuesta la jirafa la mamá de Feñe están muertos no es igual la figura por cierto la vamos a ocupar ya oye ya para amigo muchas gracias por tu opinión un abrazo un buen programa y me alegra mucho la tarde así que un abrazo a todos y suerte vale que estén muy bien chao chao oye Vero quiere venir al programa Vero es una auditora no es amiga mía pero que vengan todos los que quieren pero yo le digo a Vero que si ella nos llama el jueves y nos presenta un menú adecuado puede bueno para pedir comida seguro que no te quedás a comer no yo me quedo yo prefiero que ellos traigan lo que quieran te comiste el queque del otro día oye pero porque siempre pedimos comida también podíamos pedir ropa o cosas o cosas ya yo soy M no L ese yo voy a decir un largador una zapatilla ¿un largador de qué? zapatilla así como ese dentro del problema se queja tu bolona de 5 ven y necesitamos una largadora acá tenemos problemas o te operas o vamos al psicólogo pero hasta aquí no puede ser que no me pueda conformar con ese pinus o o o o hacemos zumba o algo o algo pero así no podemos bueno ay ay bueno yo creo que ahí está Gonzalo Valenzuela nuevamente ¿cómo? Gonzalo Valenzuela oye si nos encontramos con Gonzalo Valenzuela en la calle nos va a golpear y es bien ¿y cómo Gonzalo Valenzuela nos va a golpear? ¿te imaginas ahí actúa? yo lo aplaudo ¿cómo quieres que te golpee? ¿como Gonzalo Valenzuela de machos? ¿como Gonzalo Valenzuela de papá a la deriva? ¿como de hippie? ¿o ahora que está haciendo de militar de agua? claro militar de agua jet joe jet joe saca más llamados saca más llamados ya caché te veo relajado no pero yo tenía que tocar un tema muy importante ahora ya cagaste nos sacamos el llamado lo vamos a ir a cortar aló buenas tardes el gat oh buenas tardes chiquilla aló es tu mamá el gato con P el gat aló es tu mamá hola ¿cómo están todas? es una fauna tanto me gustó en poder comunicarme con ustedes pero que Romero Santo fue terrible tranquilo papá el mundo alas eres tú el gato oh el gato que no quede dudas que no quede dudas oye ¿cómo estás? gato muchacho que bueno de escucharlo a ustedes gracias también nosotros estamos muy felices de escucharlos a nosotros mismos perdón ¿cómo dijiste? me alegro en la tarde en un cien por ciento excelente amigo que bueno que vamos a estar impuesto por el cien por ciento sí por cierto esto es como una cábala porque siempre me contestan cinco palabras ¿sí? ¿sí? oye pero yo tengo ocho para las ocho yo tengo once es que yo tengo un mundo paralelo yo tengo diez para la once oye amigo ¿qué opinas de los temas que estamos hablando? porque uno de los temas más importantes es sobre si el nombre Nayadet Bisturí debe ser se debe masificar en Chile ¿lo consideras un nombre apropiado de buen gusto? cien por ciento cien por ciento cien por ciento ¿pero por qué? ¿pero por qué? cien por ciento la fonética del nombre alcanza lo máximo ¿ya? o sea ¿estás de acuerdo? sí si tuviera una hija ¿le pondrías Nayadet Bisturí? no pero entonces ¿te contradice? le pondría Anaxonomuni ¿cómo? Anaxonomuni 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 nombre egipcio ¿y por qué? no nombre egipcio nombre egipcio que significa ¿qué? gato que bota pelos usted cada vez llama más curado amigo sí absolutamente no hagan mezcolanza de drogas estamos tratando de seguir los pasos del joven feña no el joven feña es fiel a un solo medicamento a una sola droga así es y del otro del otro tema que estamos hablando que es el tema de los bingos ¿estás de acuerdo con la Contraloría o no? absolutamente en desacuerdo porque voy a tener que cancelar mi bingo que tenía hoy ¿en serio? sí tenía un bingo con tecito y completos y voy a tener que cancelarlo ¿a beneficio de qué? a beneficio de mi gato que bota pelos la enferma no se puede hablar ¿por qué no sacrificas al gato? esto era para no lograr eso así que ahora vamos a tener que pensar ya pero ¿estás de acuerdo o no? pero el cementerio de gato es barato dice que no no es inaceptable que cobren por hacer un bingo no pero si no cobran por hacer un bingo no po' bueno no estás escuchando no sabes nada de nada nada de nada pero lo sé todo de todo y amor no sabe nada de nada oye ya amigo le vamos a dar paso a alguien que sí esté instruido que no bote tanto pelo muchas gracias gracias por tu llamada nuevamente un abrazo chau 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 oye ojo que Felipe Almonacido en Twitter dice editar el programa de hoy de pongámonos serios y a clase mira deja la pega hecha antes de muchas gracias oye Vero se está quejando porque no le contestamos el teléfono bueno era la suerte de la olla mija mija me salió como sureña buena mija 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 ya ahora sí Eduardo lo que pasa es que hay un tema muy importante que hay que tratar yo creo que va a quedar para mañana la discriminación la discriminación no no lo que pasa es que no sé si están al tanto de este proyecto del gobierno que financia las giras de estudio ya ya algo lo tienen eso algo 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 bueno van a financiar en un 70% hay que postular por supuesto y van a van a financiar o sea una gira de estudio que salía o que costaba por lo menos 300 lucas ahora va a costar 40 lucas eso es mi gira de estudio en mi gira de estudio punto cl gira de estudio punto cl pueden postular como el último pasajero municipales y subvencionados ya ya está bien eso que se estén que ayuden sí porque igual esa gira de estudio es como importante tú tuviste gira de estudio y tienes que ir a un lugar bonito ¿ah? sí yo tuve gira de estudio ¿dónde fueron? fuimos mira ¿pero fue por Chile? sí que rotería que rotería más grande ¿ya? sí porque yo iba en un liceo yo fui al litoral ¿qué te reí? ¿has fuiste al litoral? sí con mi hijo de estudio ¿en serio? sí el liceo Darío Sala ¿y qué era un 2x1 eso güey? 2x1 con el auspicio desde la municipalidad de Talagante al quisco güey al quisco ¿dónde fueron? al norte me imagino al norte pero cuando iba en el colegio pagado fue un abucio ¡jajajajaja! ¡qué huevo! fui más abucio mira van a realizar 460 giras de estudio con un aporte estatal del 70% la pregunta era tu pregunta tiene que ver con qué con respecto a ¿te parece bien que se esté financiando este tipo de actividades? versus otras cosas como por ejemplo calidad y recursos para los establecimientos claro porque puedo decir ¡eh! tengo una gira el gobierno me va a pagar una gira de estudio que va a financiar un 70% la raja vamos a conocer vamos a conocer la mano del desierto pasameado pero bueno resulta que todo el año tengo que estudiar con un computador de mierda en invierno el aula se llueve claro gotea no estoy de acuerdo tampoco entonces con la o deberían ser o deberían ser paralelas deberían ser ¡Bayron! ¡sállate la foto con la brasileña ¿qué brasileña? la que tenía en la que está motapelado es brasileño ¡ah! ¡no se arranca ¡arranca! bueno si es así no estoy de acuerdo con la subvención del 70% sí viste que ahí hay como un parche nada que ver porque claro ponen plata para otras cosas pero para lo lo medular para lo más importante no hay cómo mejorar y en eso tiene que ver la calidad de la educación porque uno de los principales objetivos de esta medida es también potenciar el turismo en ciertas regiones potenciar el turismo potenciar el comercio regional también ¿por qué? porque este tipo de giras de estudio financiadas van a ser realizadas en temporada baja y en temporada media ¿ya? y son es tanta gente que los costos se van se van reduciendo pero el colegio que postula y tiene pensado un viaje por ejemplo a San Pedro de Atacama por decirte algo ¿el estado le financia el 70% de ese viaje o el estado financia el 70% pero el destino es un acuerdo entre el colegio y el estado porque si tú decís que es para fomentar el turismo quizá el estado te pone parámetros para decir ya el 70% siempre y cuando vayas a este tipo de claro el itinerario debe tener como un menú estos son los lugares donde pueden desde ese punto de vista me parece bien desde Algarrobo hasta hasta desde desde Algarrobo subvencionamos Pucón Pucón, Coñaripe y Villarrica es coja 70% de todas las pasadas al cajón del Maipo claro 40 lucas no es mucho esa es la pregunta porque si es para fomentar el turismo me parece bien porque es zonas donde no va mucha turismo claro pero de periodos de tiempo donde no va mucha turismo pero dejas cállate cállate y los pobres los pobres también necesitan estudiar en un aula que no se moje en el invierno y que tenga una cortina que se corre tierno que lindo que lindo a mi también me preocupan los pobres de que manera te preocupan los pobres como a Farcan le preocupan los pobres no, no tanto con que no me toquen está bien los puedo saludar de lejitos de hecho yo subo el vidrio de mi vehículo cuando se me acerca un pobre ¿y cómo identificas que es pobre? por la vestimenta claramente ¿te das cuenta que todo lo que estás diciendo puede jugar en tu contra alguna vez? no ¿qué pasa si tus padres Dios no lo quiera mueren en este preciso momento ya Dios y quedas solo quedas con una fortuna de dólares en dólares tu papá en euros ¿en qué trabaja tu padre? no lo diga es bombero es bombero ¿qué va a pasar cuando no tengas esos recursos? cuando seas un viejo decrépito de 70 años es que y tengas que depender solamente de la persona no creo que me pueda gastar en 6 años 18 mil millones de dólares amigo todos sabemos que su familia no tiene ese dinero todos lo sabemos pero la imaginación sí somos millonarios de imaginación son millonarios de amor de amor de amor pero eso no te va a servir no te va a servir cuando estés esto mierda viejo somos ricos ¿tú crees que va a ser bueno para eso está Tatiana Merino cuando estés viejo con Tatiana Merino pobre señora amigo yo lo voy a cuidar ¿de verdad? sí yo lo voy a cuidar cuando tenga 70 años ¿y tú qué edad vas a tener cuando yo tenga 70? 60 pues bueno no no tenéis 10 más no nos llevamos por 10 7 oro bueno tendré 62 no yo creo ya debe tener 65 no cuando vos tengáis 70 le voy a tener 63 ¿pero eso? sí te voy a cuidar porque voy a tener recursos voy a estar ya separado yo creo con una modelo playboy no yo no cambio mi mujer no la cambio por nada ¿ahora? no perdón me retrato puta llegamos al final del programa lo vas a hacer sabes que me cansé ¿verdad? sí a mí me duele la espalda de tanto reír hoy ¿ah? me duele la espalda de tanto reír hoy sí me reí mucho muchas gracias queridos amigos chao cabros por haber apoyado este programa este humilde programa que se hace desde el corazón así es este humilde programa que tiene una noticia sí para nuestros auditores ahora a última hora ahora y Shongo anda les tenemos que contar que Shongo anda te quiero invitar a un lugar Shongo ¿eres tú? sí Shongo tengo que informarte de una cosa pero yo te quiero invitar antes Shongo somos la radio oficial no coño es otra cosa un pedazo de bolonio te quiero invitar al cine ¿pero cómo me vas a invitar al cine Shongo soy tu hijo soy Shongo anda no importa te sientas en mi pierna en mi regazo porque me haces cariño con tu cola no es mi cola te quiero invitar aquí vamos al cine porque viene una película de vosotros viene la película de Dragon Ball Z queridos amigos donde salgo estirando mi báculo hasta el fin 40 principales es la radio oficial de la película Dragon Ball Z y si tú te ganas esas entradas podrás ir con vosotros pueden participar con nosotros y ver como el maestro Mutenroy supone un báculo en el ano si es excitante hey Bulma que culo mira este vegeta yo sabía que vosotros teníamos más personajes porque nos damos vueltas por los mismos coño vegeta ¿cómo puede ser que hasta cuando tienes un orgasmo estás enojado? mira la vena como se me nota pico sal de ahí pues que no veo una vena veo muchas ven aquí pico entregado momento que se me ha cortado el pene lo estoy regenerando te puedo ayudar me voy a teletransportar a tu habitación toma la leche así es vamos a regalar entradas me cago en la leche así es Dragon Ball no la 40 principal es la radio oficial la película Dragon Ball eso vamos a regalar entradas para la Van Premier todo gracias a nuestras imitaciones para que tú veas nos llamaron y dijeron ¿y cómo puede concursar la gente? sí tú sabes www.los40.cl ahí está la info mira mira qué lindo mira qué bien cómo se saca el pelotazo este ¿cómo sabe? ¿cuánto sabe? ¿cuánto sabe Feña? ¿cuántos años de circo? exactamente ¿cuántos años de esas antías? ahí está mira la 40 te invita a la Van Premier de Dragon Ball Z a la resurrección de Freezer ahí está resucita coño resucita ahí está te invita a la Van Premier de Dragon Ball Z a la resurrección de Freezer ¿cuándo es? joder tío Freezer está resucitando la tiene más herada que nunca es del 18 de junio tienen que inscribirse chiquillos ahí está Ruth nombre el mail el teléfono la comuna está la base y la pregunta ¿quién mató a Freezer? que ahí está la base del concurso es como ¿quién mató a Marilyn? ¿quién mató a Marilyn? creo que fue Krilín 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 no tenía los cojones para hacerlo Krilín nunca ha tenido cojones no para nada Krilín pelea como hombre Krilín pero ¿quién viene ahí? ¿quién es? es Majin Bu Majin Bu Majin Bu jodido de eso jodido de eso trae tu culo para acá los bebo chau amigos chau chau feña 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 hazte masajes feña hazte masajes en la vida no todo puede ser un chiste una broma pesada una risotada macabra salida de la boca de un payaso terrorífico por lo mismo queremos extenderles una invitación todas las tardes pongámonos serios aunque sea por dos horas y para eso nada ni nadie como el gran Edo Caroe feña Salinas y el multifuncional Oscarito los embajadores de las buenas costumbres de cuarenta principales la cuarenta ciento uno punto siete la radio de los éxitos ¿de a dónde? ¿Ronnie da en sin talento chileno? na da la hora son las ocho de la tarde la cuarenta ciento uno punto siete ¡Gracias!